Oh shit Que llevo con todos los mocos Ayúdame So nasty Mocoso Que es la que está pasando mi gente Bienvenidos todos a Mario Enrique Relaciones y mi gente Hoy estamos encendido My very best friend Mi mejor co-host Estamos hablando de una más Y a los que No Que la que está pasando papi Que la que hay Yo creo que está un poquito cansado No está muy activo Eso si no lo ve riéndose mucho Tú sabes por qué No está muy activo No está para esto hoy Pero mi gente Pero mi gente Hoy le tengo una Una canción que está Trending número 43 En YouTube En los estados Union Nation American Nation Si mi gente Estamos hablando de Carol No espera Perdón Perdón Estamos hablando de Gloria Trevi Carol G Carol G El diablo que es Maldita Fucking Junto para la historia Gloria Trevi con Carol G No sé Y el nombre de la canción Se llama Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Estrella Número Hijo de puta Eso es lo que yo creo que están tratando de decir Con todo el respeto a todo el mundo Que me hace Me hace reír un poco Porque los otros días Yo le hice una reacción A una canción De Maluma Que se Llamaba HP Hijo de puta No sé qué es lo que está pasando Parece que hay muchos hijos de puta En este mundo Hoy en día Y por eso estamos Haciendo canciones que Se llaman Hijo de puta Ya he dicho hijo de puta Como cuatro veces De frente a mi hijo Mira Mi hijo Perdón Ey Ey Perdóname Perdóname que estoy hablando así De frente de ti Perdóname Oíste Agradable sujeto Perdóname Pero vamos a parar de hablar mierda Y vamos a hacer esta reacción Eh Tiene ya 5 millones de viewers En un día Yo creo que nada más tiene hasta Un día Dos días Máximo Pero vamos a Vamos a parar de hablar mierda Y vamos a ver No Ya cállate 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 Gloria Trabicalogy Robótico Hijo de puta Mira estamos jugando un jueguito de poca Ese es mi juego favorito De poca Mira Oye Diablo Mira yo ni sabía que era Yo no he visto este video By the way Y mira Mi gorra es de poca Mi gorra es de poca Mi gente Diablo Yo no sabía que esto tenía que ver Nada con eso Pero no fui Guau Se le quitaron los guardias Karo G Es una chota O un agente Un agente de la DEA O de los poker EA Sí Déjame tranquilo Tú no ves que estamos reaccionando A este video Tú no ves que estamos reaccionando Muchachos Vamos a reaccionar No ves que tú quieres tanto mi gorra Tú Llámala tuya Llámala tuya Ay de ahí te quedas tranquilo ¿Verdad? No fuimos Gloria Trevi De pelo fuerte Tiene a verde y rojo Pero Oh my god Gloria Karo Es de gato Tú me dijiste que no Que no eras así Juraste que nunca verías sufrir Vamos a hablar un poquito De Karo G Mira cómo me está mirando Esa es una mirada de Anuel Mi gente A Karo G le está afectando Esta relación Estando con Anuel Mi gente Porque mira la cara Que está poniendo ahora De que ella termina detrás Pero igual mi gente Yo quiero decir Que Karo G Si es más linda Como que es rubia Te ve bien buena La colombianita Esta pero que es Super freaking dura Vamos a seguir aquí Qué rico Qué rico Llevanto el tipo preso Un hijuepu Diablo Pero mira esta Karo G Puñeta Pero papi Tú estás viendo a Karo G Tú estás viendo a Karo G Tú estás viendo a Karo G Mira eso papi Mira eso Mira eso Mira, 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 mira Diablo señorita Olvídate lo que tú más pienses de mí Está buenísima Mira eso Tienes una faja puesta Mira eso Mira la gloria Antes de conocerte Me jura Vas a por eternamente Decidas ser un hombre diferente Es que Mira eso Oh Tienes una faja Están diciendo Están diciendo Están diciendo como que son poderosas Que los jebos de ella Eran un hijo de puta Que no era un hijo de puta Mentira Yo no dije Acaba de decirle eso Pero podemos ver en esta En este show Mi gente Que ahí está Gloria Trevi Fumándose un tabaquito Y hay un agente de la DEA Tú no la ves así Mira, mira Mira esto Mira eso Quien carajo era esa Tú me estás diciendo Ese no es Gloria Trevi De pelo fuerte Ese es Gloria Trevi Ese no es Gloria Trevi Diablo Le cogieron esa teta Se la empujaron Muchachos Pero Que la que mujeres Más bella Gloria Trevi Se ha puesto Bien buena Durante los años Mi gente Mira mínimo Ese era Daddy Yankee Ahí bailando otra vez Mi gente Como en el video De calma Mira Con calma Me gusta como Ella se menea Con ese No, no, no Dejen Yo relajo Que después Pina no tira Ahora entiendo Que tú no me mientes Cuando dices Que eres diferente Y porque tú Tú eres el peor Y en vez de decirlo No me asusta Resultaste ser un hijo Eh, 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 eh Me gusta, me gusta, me gusta En vez de decirlo No me asusta Resultaste ser un hijo Eh, tú Eh, tú Espérate Qué fue Jamal 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 Te asusta Y hasta ser un hijo ¿Tú gustaste eso, papi? Jamal 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 No me asusta Y hasta ser un hijo Mira, miren, escuchen. Un hijo de su madre. Qué bella esta cara. Las dos son mujeres. Bellísimas. Obey on the drums. Obey on the drums. Papi, Obey on the drums. Ese es el chamaco que le hace la mayoría de la pista a Paulo Londra. Obey on the drums. Holy shit. Ya yo estoy reconociendo la cosa. Muchachos, no te me ahogue. No te me ahogue. ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Se ahogo con los mocos. Mi gente está medio mocosito, estimamente. Ya, ya, ya. Vamos a seguir aquí, papi. Vamos a seguir aquí. Mira, mira, mira. Espera, ¿qué pasó aquí, mi gente? Yo vi esto ahorita, pero no, no. Como podemos ver ahí, Karol G. Parece que no sabía dónde más ponerse pincho. Y se los puso todito. Tú sabes, los paquetes de pincho esos que venden para ponerse los pelos, muchachos. Se puso un paquete aquí y el otro paquete aquí. Pero, como quiera, la Karol G es súper bella. Ahí ya lo vieron, mi gente. Ahí tuvieron la reacción de Karol G con Gloria Trevi. Hijo, hijo de Pooh. Hijo de Pooh. Hijo de su madre. No falten el respeto, ¿ok? Pero sí, mi gente, como pudieron ver, un reggaetoncito medio lindo. Me gustó. Estaba bien. Me gustó que estaba obviando el drum. Me estás babeando. Me estás babeando. Me estás babeando. Resultó ser buena la cancioncita. Estuvo ahí, ahí. No una cosa de otro nivel. ¿Alguna vez pensé que estuviesen juntas en una canción? Más nunca en mi vida. Pero tuvo linda, tuvo linda el reggaeton. Tu voz heavy. Hijo de Pooh. Me parece que esa es la palabra que está de marca. ¿Tú me entiendes, mi gente? Hijo de Pooh. Hijo de Pooh. Hijo de Pooh. Hijo de Pooh. Trun. Hijo de Pooh. Ay. Ay. ¿No te gustó la Gloria? Está bien. Está bien, vamos a dejarlo así, mi hijo. Me pongo nervioso. Pero eso es todo lo que tengo, mi gente. Con eso dicho, muchas gracias por ver esta reacción. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar y darle a la campanita para cada vez que yo subo un video, ustedes vean que yo acabé de subirle un video. Los quiero mucho, mi gente. ¡Dúce!